¿Qué es una Sister Samalia? Yo soy Sister Samalia, pero tú también. Tal vez sí. Sister Samalia es una organización, es una comunidad más que nada de mujeres que han sufrido algún tipo de injusticia en su vida. Sister Samalia es un grupo de esperanza. Nos decimos, tú puedes, estoy contigo. Tenemos WhatsApp, donde nos comunicamos y pedimos oración, donde nos damos apoyo, donde incluso decimos, estoy contigo. También tenemos llamadas de Zoom, donde mujeres de todo el mundo hacemos estudios bíblicos, tenemos una lectura de libro, donde leemos un libro y lo discutimos y lo hablamos y nos identificamos con él. Dile a alguien que te tenga compasión, no lástima, porque la compasión toma acción. La lástima solo ve de lejos. No queremos lástima. Pero compasión toma una acción a tu favor. Y mi hermana ese día, en cuanto escuchó lo que estaba sucediendo en mi vida, tomó acción al llamarle a la policía. Pero ella me decía, me agarraba de la mano y me decía, Sister, tú puedes. Mi sister, tú puedes. Sammy, tú puedes. Samalia, tú puedes. Cuéntales todo. ¿Qué es una Sister Samalia? Yo soy Sister Samalia, pero tú también. Tal vez sí. Sister Samalia es una organización, es una comunidad más que nada de mujeres que han sufrido algún tipo de injusticia en su vida y que quieren salir adelante. Somos casi todas, ¿no? Casi toda mujer y todo hombre ha sufrido algún tipo de injusticia. Pero estas mujeres de Sister Samalia son mujeres que han vivido trauma, que ha afectado el resto de su vida. Normalmente es algo que ellas no fueron culpables, que era un ataque hacia su vida, pero que ahora están listas para salir adelante. Somos una comunidad de mujeres comunes en todo el mundo que nos unimos para brindarnos apoyo y amistad. No somos profesionales, no somos consejeras, por decir, o psicólogas, pero sí somos amigas. Incluso somos hermanas. Hermanas de dolor. Porque conocemos nuestro dolor, conocemos nuestras historias, nos identificamos porque tal vez pasamos lo mismo. Pero de hermanas de dolor, seremos hermanas de restauración. La restauración que nos ofrece Dios. La restauración que la trabajamos y la ganamos y la alcanzamos juntas. Sister Samalia sabe que no puede hacerlo sola. Sister Samalia sabe que no tiene que hacerlo sola, incluso no debe hacerlo sola. Sister Samalia sabe que hay uno que sana, es Jesucristo y que Él está dispuesto a verla con compasión, a tocarla, a sanarla, a restaurarla. Sister Samalia es un grupo de esperanza. Nos decimos, tú puedes, estoy contigo. Tenemos WhatsApp, donde nos comunicamos y pedimos oración, donde nos damos apoyo, donde incluso decimos, estoy contigo. También tenemos llamadas de Zoom, donde mujeres de todo el mundo hacemos estudios bíblicos, tenemos una lectura de libro, donde leemos un libro y lo discutimos y lo hablamos y nos identificamos con él. Y también tenemos momentos de adoración, donde simplemente adoramos juntas. Estoy tan feliz de ser parte de Sister Samalia, porque tal vez puedo ser tu mentora, me puedes ver como una líder, algunos me dicen pastora, pero yo simplemente soy Sister Samalia. Y ese nombre vino de mi hermana Jenny. Y mi nombre es Rosa Amelia Rivera, y cuando se dice rápido es Rosa Amelia, Rosa Amelia. Y Jenny agarró todo mi nombre y lo mezcló. Rosa Amelia se hizo Samalia. Y mi nombre fue cambiando dependiendo de su temperamento del día. Siempre era algo chistoso. Me decía Sammy, Samalia, Sam. Spitball, Spity, Tammy. Samalia fue a Tammy, Tamalia, tamal, tamalo al envuelto. Tammy Trujillo from Power 106. Los que se acuerdan aquí Los Ángeles es la locutora. Pero era más que un sobrenombre. Se convirtió en mi identidad. El día que yo decidí hablar del abuso infantil que yo vivía, un acoso, un dolor muy grande, que viví a las manos del primer esposo de Jenny, cuando yo decidí decirle, yo tenía 16 años. No había plan. Yo no sabía qué iba a suceder. Yo simplemente sabía que ese era el día. Y ella estaba ahí. Me escuchó. Incluso me ayudó a sacar las palabras que yo no sabía decir. Y tomó acción. Cuando tú tengas que hablar, ya sea el secreto más grande de tu vida, dile a alguien que te tenga compasión, no lástima, porque la compasión toma acción. La lástima solo ve de lejos. No queremos lástima. Pero compasión toma una acción a tu favor. Y mi hermana ese día, en cuanto escuchó lo que estaba sucediendo en mi vida, tomó acción al llamarle a la policía. Y mientras yo estaba viendo a este señor que se me hacía enorme, un gigante, un desconocido, y yo nunca había dicho estas palabras o ninguna vez en mi vida había hablado con detalles lo que yo había vivido, estaba muy nerviosa, me sentía sucia, culpable, me sentía que me iban a culpar o decir tantas cosas que no me iban a creer. Pero Jenny, mi Che, me agarró de la mano. Yo sé lo que me acuerdo. Que ella me agarró de la mano. Mientras rodaban lágrimas de mis ojos, y ella se contenía y cobraba fuerza, porque me imagino que le dolió muchísimo. Pero ella me decía, me agarraba de la mano y me decía, Sister, tú puedes. Mi Sister, tú puedes. Sammy, tú puedes. Samalia, tú puedes. Cuéntales todo. No te detengas. Yo estoy aquí. No tengas vergüenza. Cuéntalo. Que ya no lo tienes que hacer sola. Y eso nunca se me olvidó. Incluso ahora que ella está en la gloria, a veces pretendo que me está agarrando de la mano. Hay momentos en mi vida que ella no ha estado aquí para apoyarme. Y yo pretendo que ella y yo estamos unidas de la mano. Y que todavía me dice, Sister, tú puedes. Mi Sister Samalia, tú puedes. Pero ahora, yo quiero ser esa mano para ti. Ya sea con estas prédicas, con estos devocionales, con estos consejos, con hacerte sonreír, con alguna cosa rara o tonta que hago en mis redes. Con brindarte mi sonrisa, con brindarte mis lágrimas, con brindarte mis oraciones y con brindarte este grupo, esta comunidad de Sister Samalias. Ahora, no soy muy pública, porque algunas de ustedes, sus temas son muy privados. Y aún no le han dicho a sus padres o a su pareja o a sus hijos. Y si algún no es el tiempo, it's okay. Cuando tú decidas querer hablar de este tema y tal vez no decirle a tu familia, Sister Samalia, yo y el grupo de mujeres de todo el mundo estamos aquí para brindarte una mano. Tal vez un oído, tal vez una oración, tal vez simplemente unas palabras. No estás sola. Ya no tienes que hacer esto sola. Y eso somos. Somos Sister Samalia. Yo soy sister, tú eres sister, somos sisters de dolor, pero vamos en camino a ser hermanas de restauración. Yo puedo ser Sammy, tú también. Tal vez puede ser nuestro código. Cuando tengamos que hablar de un tema difícil, nos podemos decir, Sister Samalia, ¿te puedo decir algo? Mi sister. Y sí, es limitado el cupo porque quiero brindarles una atención específica de calidad. Cuando hacemos nuestras llamadas de Zoom, no invitamos a todo mundo. Tienen que hacer un cuestionario, llenarlo, para que sepamos qué es tu necesidad y cómo podemos servirte. Pero también para estar segura que no estás buscando a la hermana de, a la hija de. Estás buscando a la hija de Dios. No Rosy Rivera. Rosy Rivera puede darte algo limitado. Y lo que tengo en lo espiritual, quiero darte. Pero Sister Samalia es algo que Dios ha creado. Algo que es mi identidad como mujer, como hermana, como guerrera, como mujer de Dios, como mujer de fe. La unción que tengo sobre mi vida. Y eso te lo quiero compartir. Amo, Rosy Rivera. Pero soy mucho más que eso. Soy una mujer que brinda luz y paz. Y tomarme una foto contigo lo hago. Pero si me pides un abrazo, en ese abrazo recibirás mucho más que una foto. Que algo que te puede dar likes o que le puedes enseñar a tu pareja o a tus hijos, lo hago por cariño. Es parte de mi ministerio. Pero prefiero orar por ti. Prefiero abrazarte. Prefiero conectar contigo como hermanas en Cristo. Aunque no seas cristiana, esto no es de cristianos. Esto es de mujeres, de una comunidad de mujeres que están dispuestas a salir adelante, a sanar, a tomar responsabilidad por sus acciones, a perdonar a la persona que los hirió y a ellas mismas también. A recibir perdón y también a dar ese apoyo a alguien más. Porque, Sistres Amalia, no somos víctimas. Una víctima se queda ahí. Una sobrevividora está saliendo adelante. Pero una vencedora le da su apoyo a alguien más. Estrecha la mano y levanta a otra persona. No somos víctimas, somos vencedoras. Somos hermanas de dolor en rumbo a ser hermanas de restauración. Yo soy Sistres Amalia y ahora, tú también.